Moria Kazan tuvo un picante cruce con Daddy Brieva y lo dejó sin argumentos, contundente respuesta. . Midachi, el famoso trío cómico santafesino se cansó de romper récord desde mediados de los años 80, cuando protagonizaron su primer gran boom en Carlos Paz, en la temporada teatral de verano. . Luego, llegaron a Buenos Aires donde su popularidad creció exponencialmente luego de protagonizar uno de los programas más recordados de Moria Kazan, donde se permitieron, entre otras cosas, hacerle varias bromas a Ricky Maravilla, quien se había tropezado al momento de entrar al show. . Hoy, con la experiencia que dan tres décadas sobre las tablas, Miguel, Daddy y el chino aceptaron dar una jugosa y larga entrevista a intrusos, conducido por Moria en América Televisión, donde hablaron, literalmente, de todo. . Desde como se conocieron, siendo estudiantes, hasta sus primeros grandes éxitos, cuando la propia diva los invitó a trabajar en Buenos Aires y, de propio acuerdo, ellos decidieron que no estaban listos para dar, todavía, el gran paso. . . Por supuesto, quien más sorprendió fue Daddy al confesar que estamos cansados pero felices con lo que estamos haciendo lo que generó una picante crítica de Moria, no estigmaticen la vejez, yo creo que hay dos personas, las que envejecen y las que crecen… . . . . . . . . . Gracias por ver el video.